Música Acá anda la Grecia también Ya se va Por el primer día de Escuela, que les vaya bien I love you y yo también Que les vaya bien Ya se va Nico ¿Tú a dónde vas? ¿Qué? ¿Ahora sí celebra que se van? ¿Celebra como años pasados? Mario cada año Celebraba que se iban a la escuela Según él Celebraba, hacía cartelones De que ya se iban y todo el burlote Y ahora Queremos llorar chicos porque Están creciendo Ahí están Ni caso nos hicieron Pasaron en chinga Y ni caso nos hicieron Más triste Bueno, ya que todos se fueron Hasta el viejo se fue Voy a buscar mi ropa Para irme Emocionada porque ya casi empieza la rutina De casi todo el año chicos Pero triste porque los niños se van Se van ya todo el día Oigan, me voy a poner una falda De Escolatín Baillaki Ah, no sé cuál ponerme Quiero ponerme de Escolatín Baillaki Tengo varias pero muchas no son De Escolatín Baillaki Eh, ¿por qué? Porque antes compraba Así A ver, a ver, a ver Me pondré esta amarillita Voy a poner esta rosita O Ay, es que la rosita tiene la falda Digo, la blusa, perdón El topo Y no me gustan como se ven juntas Ah, ah, ah Tengo también este short De Escolatín Baillaki Ah, sí, es de Escolatín Baillaki Ni siquiera me acordaba Y Estas falditas Tengo esta Tengo, no hombre Tengo varias chicos De Escolatín Baillaki No tengo tantas como quisiera Pero Miren mi uña No sé si se las mostré Se me quebró Y me duele No sé si se las mostré En el vlog de ayer Antier Más bien hoy es jueves Voy a poner la amarilla El que de amarillo Se viste O la que de amarillo Uy, miren Está toda doblada La que de amarillo Se viste Sí, está toda arrugada Chicos Y Qué top me voy a poner Ahora Esa es la gran cuestión Se me hace que He de tener un top Blanco Que tiene el logo Plateado Y si no lo tengo Pues lo inventamos Escolatín Baillaki Esta está blanca Pero tiene el logo Negro con rojo No le va Tengo el top Amarillo Con logo Plateado Pero Quiero que vean Que son dos amarillos Completamente Diferente Y es el El mismo color Miren Ahí está No es que A esta se le está Ándale Se le está cayendo Necesito llevarla Cuando pasa eso Los llevas de vuelta Y te los vuelven a prensar Déjenme Se me hace que me la voy a llevar Para ver a ver si me la pueden prensar Antes de que De que se le empiece a caer Esa la vamos a dejar aquí en un lado Ok Otra vez Vuelvo Acá Top blanco Este es de Strong by Zumba Híjole Se me hace que no Logo negro Uh oh ¿Oyeron mi tripa? No No tengo Al menos de que me ponga esta Esta no tiene logo ni nada Miren Está poquito abierta de atrás No sé si ponerme esta Miren Estaba viendo esta cosa que tengo aquí Dos panza taquería cantina Ustedes saben de dónde De qué viaje viene este Si saben Déjenlo en los comentarios chicos Y si son del lugar De donde lo trajimos Ustedes van a saber De dónde viene Así es que Espero ver su comentario A ver si saben De dónde viene este Este nos lo regaló el mesero Cuando fuimos a comer Ahí en ese restaurante Entonces Si se acuerdan De dónde viene O si ustedes saben Dónde está Dos panza taquería cantina Díganmelo Déjenmelo ahí En los comentarios Por favor Listo Me puse La falda Me puse El top Y no tenía un top De Escolatín Bella Aquí en blanco Entonces Me puse este Y pues se ve De esta manera Por atrás Me gustó mucho Ahora Hay que arreglar Esta cara Traigo la cara De De dormida todavía Aunque pues ya me levanté Desde hace rato Chicos Pero Y la greña También ando despeinada Y pues sí Vamos a arreglarnos Para irnos A nuestra clase Ya, ya, ya Pero antes que nada Tengo que escoger Qué zapatos Me voy a poner Qué zapatos Me voy a poner ¿Saben que compré Estos ¿Cómo se llaman? Skechers Y están bien bonitos Pero Para hacer el rebote En la clase No me gustan mucho Para hacer ejercicio En casa Sí Pero para hacer cardio No me gustaron Entonces Me voy a poner Ya saben ustedes Los Jackie Brooks Que amo Para hacer ejercicio Brooks 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 Y acá abajo Ya no tengo Brooks No No tengo Brooks Me faltan los negros Me faltan unos negros Y Nike Nike Estos me gustan Usarlos como para viajar Como para salir Como para algo así Que no es hacer ejercicio Y Están bonitos Estos Los lavó mi mamá Les quitó la cinta Y no sé dónde quedaron Eh Y pues sí Estos Estos me los mandó Uno de ustedes chicos Uno de ustedes Y dice A Vlogs Ahí arriba Y también los uso Tanto que están Sucios De ahí de enfrente Ok Estos tacones No sé qué hacen ahí Vamos a llevarnos Estos calcetines blancos Con estos Ahora Nos toca Ponernos Las cremas Un poquito De No un poquito Bloqueador Rimmel Y Blush Vamos a usar Un poquito blush Un poquito Ah Este está muy Anaranjado Este está muy Sí Como muy anaranjado Vamos a ponernos Un poquito blush Rosita Este es el de las florecitas Que me encanta De Winky Lux Vamos a utilizar eso Y nos vamos Ah no Para atender la cama Mirenla que diva Ahorita saliendo De la clase Voy a tener que Ir por el Nico Lo llevaron a bañar Otra vez Ustedes saben Eh Lo llevo Ahorita Mario Temprano Casi por lo regular Las citas de Nico Con esta nueva persona Son a las 7 y media De la mañana Entonces es tempranito Ya me estoy Acabando otra vez Mi crema De Shiseido Oigan No la puedo dejar Esa crema No la puedo dejar Estoy utilizando La de la Mer Que es donde Ustedes están Sobrepuestas En la caja De la Mer Y la de la Mer Me gusta como Ponérmela en la noche Me sale una espinilla Ay sí La de la Mer Me la pongo En la noche Me gusta ponérmela En la noche No sé por qué Siento que trabaja Mejor en la noche Y la de Shiseido La utilizo en el día Yo no sé Cuántos frasquitos llevo Miren ahí está Casi vacío No sé cuántos De verdad Desde antes de que Cambiaran el envase Yo usaba La de Shiseido La del día La de la noche Ya no la usé Porque pues como les digo Y les platico Estoy utilizando La de la Mer Entonces Ya me la voy a acabar No sé Si tengo un repuesto Por ahí guardada Porque esa siempre Usa tener repuesto Como pueden notar Mi piel No se ve Seca Pero tampoco se ve Grasosa Con esa crema Y la siento Hidratada Todo el día Bueno De aquí a que me baño Porque ustedes saben Que vengo de la clase Y hay veces que me baño Lo, lo, pero hay veces Que sí Duró Pues un buen rato Sin bañarme Entonces Lo que siempre hago Es Sí o sí Siempre 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 Me cambio De toda Toda 100% Toda Para no andar Con mis olores Llevo siempre Pero toallitas También hay Femeninas Toallitas No No toallitas Femeninas No Toallitas Femeninas Son las Toallitas Femeninas Llevo Toallitas Mojadas Femeninas Siempre Traigo Chicos También Yo sé Que es mucha Información Pero pues Bueno Eso es lo que es Eso es lo que hay Y eso es lo que somos Entonces Ya me puse El bloqueador El otro día Estaba usando Un bloqueador Bueno Ese bloqueador También lo uso mucho Yo tengo mucho tiempo Usándolo Creo que Este se los he enseñado En varios videos Anteriormente Este Lo usaba Para ir a clase Y de repente Un día Me dijo Sandra Alejandra ¿Por qué Últimamente Te veo Con la cara Blancuzca Cuando terminas De hacer ejercicio Y yo No sé Me fijé Y veía Como exceso De bloqueador Aquí Yo creo que Donde me escurre El deste Y uno se quita El sudor No sé No sé Con las toallitas O algo Como que El bloqueador Se movía Y se miraba Blanco el pelo La piel Perdón Y me asomé Y dije ¿Sabes qué? Es el bloqueador Y me di cuenta Que en ese tiempo Estaba usando este Porque yo no encontraba Este otro Este otro También es uno De mis favoritos Es de la marca La Roche Posee Espero estarlo diciendo bien Es este Entonces estaba usando este Porque este Me gusta usarlo Cuando me maquillo Y pues lo estoy usando Porque no se me ve Blanco cuando me lo pongo Pero Si se me ve Blanco después De hacer ejercicio Entonces Lo dejé de usar Para eso Y ahora estoy Utilizando Nada más este Para cuando Voy a hacer ejercicio Se me cayó Perdón Y Ese no me ha dejado Blanco La piel Ahorita tal vez Se ve blanca Por la cámara Pero así en persona En persona No se ve blanca Ya saben que Siempre El Protector solar Refleja la piel Blancuzca O ya sea en foto O en flash Entonces A lo mejor Yo pienso Que siempre Siempre les digo Yo no sé Por qué en cámara Se me ve La piel Tan clara Cuando en persona Tú me ves No está la base Cuando me maquillo No está la base Clara Y puede ser Chicos Que yo Siempre uso Un bloqueador solar A lo mejor Es eso El por qué Siempre mi piel Se ve más blanca En cámara Pero pues bueno Entre si son Peras y son Manzanas No por verme Un poquito Mejor en cámara Voy a dejar De usar el bloqueador Solar Porque el bloqueador Solar Si ustedes No lo saben Pues aquí se los digo El bloqueador solar Es un Paso Súper Súper Importante Para poder Proteger tu piel Cuando te maquillas Aunque no te maquilles Chicos Aunque estén en su casa Nada más Por las ventanas Entran los rayos Del sol Entonces necesitan También utilizar Protector solar Hasta estando en casa Yo siempre Como les digo Tengo años Usándolo Y He usado Diferentes marcas No les voy a decir Que nada más esas He usado De muchas marcas Neutrogena Tiene uno muy bueno Que venden en la farmacia Neutrogena Para la cara Busquen el que es Para la cara Yo usaba uno Que era de 50 Y me encantaba Ese No sé por qué Lo dejé de usar No lo Se me hace Se me hace Que ese lo dejé de usar Porque como mi piel Se puso más grasa Se me hace Que me dejaba La piel más grasa Entonces O sea No más grasa Sino se me miraba Más brillosa Hay que decir Las cosas Como son Me dejaba La piel más brillosa Y lo dejé De utilizar Oigan Ahora que se fue La amiga Se le extraña Un chorro Se extrañan Sus gritotes Amigues Esa es la palabra De ella Ella siempre Está gritando Amigues Amigues Todas las mañanas Era lo mismo Todas las mañanas Y se le extraña La loca Ok Están yendo Me quieren quedar Tengo que apurarle Porque Madre y Sandra Madre y Sandra Y quiero Tener la cama De alguna vez Le pinto los labios Ya cuando llegue Allá Siempre me gusta Ponerme el chapstick Aquí en la casa Y pintármelos Allá Voy a quitar La trenza Para hacerme Un shonguro Acogido En la clase De Escolatín Bella Aquí No nos permiten Traer el pelo Suelto Entonces Lo tengo que recoger Nada más Que Ayer Que me bañé Me hice Una trencita Después Y Para que no se me enrede Chicos Para que no se me enrede El pelo Fácil Fácilmente Miren Queda bonito Así Si me hubiera Hecho la trenza Desde arriba Queda mejor Más chinito Desde Quedan los chinos Como desde acá Pero Como me la hice Abajo Nada más Pero pues Como quieras No importa Porque me voy a Recoger el pelo Ahora sí Vamos a Tender el cap Salimos de la clase Ahorita Aquí está Sandruca Mírenle Y Estuvo muy buena La clase Buenísima Salimos de la clase Y ahorita Venimos llevando Sprouts Vamos a comprar Carne Porque las señoras No sacaron carne Para hacer de comer Se nos olvidó La carne Verdad amiga La carne Conocí Para hacer de comer La carne Para hacer de comer Cuidado Conocí La carne La carne La carne